Exactamente, como todos los años, nosotros estamos viniendo acá a la Fundación Moncocentral con el equipo de Coleta trabajando en las campañas de la donación de sangre y donaciones de médula ósea, campaña en realidad. En este caso, precisamente cuando hablamos de este tipo de campañas, ¿cuál es la variable precisamente entre lo que es la donación de sangre y ser potencial donante de médula? Y la variable no es mucho, simplemente está disponible en ayudar, venir a ser donante para donar sangre. O sea, el procedimiento es casi similar con la diferencia que de la médula ósea no se extrae en el momento, simplemente una muestra que eso se envía en CUCAY junto con una planilla. Y después lleva una serie de procedimientos. En cambio, la donación de sangre se extrae acá un volumen de 4,50 o medio litro más 3 tubos que es para los laboratorios que se estudian. ¿Ustedes están notando a los lugares que van esta actitud solidaria por parte del vecino? La verdad que sí, se nota mucho en el interior de los pueblos la colaboración de la gente, la humildad que tienen que van ellos en colaborar. Y hay muchos que a veces tienen miedo o la donación no la aguja, pero vos ves el coraje que llevan. Y yo le pregunto a veces, ¿y por qué venía a donar? ¿Por qué quiero ayudar a la gente? Y yo le digo, wow, eso es importante porque mucha gente no lo hace o porque siempre le digo, yo tengo miedo y no voy a donar. Y se queda estancada ahí con el miedo. ¿Por qué hay miedo? ¿A que me demalle esto? Bueno, es algo que puede ocurrir, pero si vos estás con ese miedo lo vas a hacer, le digo. Claro, con respecto a la oferta y la demanda, ¿cómo se maneja? Hay mucha demanda y ¿qué pasa con la oferta? Y lo que es demanda de las que la transfusión de sangre siempre hay, ¿sí? En todo. Siempre se está solicitando los servicios de hemoterapia, tanto en hospitales clínicas. Y hay casos que, por ejemplo, cuando estuvo el tema del dengue, para no irnos tan lejos, con el dengue hemorrágico. Hubo bastante demanda con lo que es las transfusiones de plaquetas. Y en los bancos no daban colapso, o sea, no había y teníamos que salir a buscar. Y eso a veces preocupa mucho los servicios, porque vos ves a la gente y la importancia. A veces la gente no entiende, cree que es algo así nomás, pero no. La sangre es vida. Es vida. Y precisamente, ¿hay grupos y factores que son más requeridos que otros? Sí, hay muchos más. Principalmente lo que es cero negativo, cero positivo, el AD, que son lo más que se transfunde, y lo que solicitan más. Hablaste recién del dengue. ¿Qué pasa, por ejemplo, aquella persona que tuvo dengue, puede donar? ¿Hay algún periodo para que pase entre ellos? Y bueno, las personas que han padecido de dengue se han recuperado, por ejemplo, el que hayan dado del alta, que hayan pasado 15 días del alta, sí puede donar. Si han tenido dengue hemorrágico, tienen que pasar casi un mes aproximadamente, si reciben una transfusión, tres meses, seis meses, todo va, depende del caso, cómo fue. Todo tienen que ver eso, evaluarlo bien. Por eso es importante rellenar la planicita que se da previamente, ¿no? A una jornada como la de hoy. Exactamente. Por eso es importante, o sea, donar sangre no es venir y poner el brazo, no. Lleva una serie de procedimientos. El consultorio médico hace una entrevista para ver si el donante, primero hay que estar bien el donante para poder ayudar a otra persona. Por eso se pide que tipo tatuaje, piercing, depende, tiene que pasar seis meses aproximadamente, si ha tenido alguna endoscopía, coloscopía, cirugía, qué tipo de cirugía tiene una demanda de seis a un año, dependiendo también. Y lo que es, si tuviste congestionada en estos días, si estás tomando un antibiótico, tienen que pasar siete días para poder venir a donar sangre. Uno quizá dice, yo estoy bien. Sí, vos estás bien, pero la persona que lo vamos a transfundir no está bien, a veces tiene la defensa baja. Y nosotros te extraemos eso y lo pasamos. Y bueno, ellos también tienen reacciones aversas. Y por eso tenemos que cuidar. Es salud. Todo que es salud hay que tener un cuidado muy especial y todo agarrar con pinza. El traslado precisamente de la sangre se realiza de una manera muy especial. Claro, el traslado que nosotros hacemos, nosotros tenemos conservadoras, que una vez se llena una conservadora, se ponen unos geles, tiene un datalago que lleva la temperatura, va controlando la temperatura para que llegue exactamente. ¿El mes de junio es un mes precisamente donde se realiza este tipo de campañas en toda la provincia? Exactamente. No solamente el mes de junio, sino durante todo el año. La Fundación Banco Central de Sangre siempre tiene, somos el equipo de ellos, de colecta. Somos el banco móvil y vamos por todas las localidades. Lo hacemos de lunes a sábado. Siempre ya tiene toda una agenda, un cronograma de todo el año donde vamos a ir las localidades. ¿De dónde vienen y hacia dónde van? Y ahora venimos de Colba Capital, terminamos acá la colecta, nos regresamos. Mañana tenemos otra colecta y tenemos una colecta especial que es el viernes, que es el 14 de junio, Día del Donante Internacional. Junto con los otros bancos de la provincia, como el Banco de la Provincia, el Banco de la Universidad, la Fundación y junto con la Cruz Roja, están haciendo una campaña importante sobre la donación de sangre, que lo vamos a realizar en la sede de la Cruz Roja. Gracias. 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 Gracias.